...el éxito de Dios, para aplastar a Satanás, para echarle al enemigo, ¡Fuera! Yo se pido a los músicos, músicos médicos también, músicos de la vida, para que se comparen, que hoy pueden secarse de Asia, el Señor me bendiga, que Dios ya va a ser. ¡Muy bueno! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!